Hola, bienvenidos a los diarios de Gordon. Hace mucho que no hago un diario desde mi oficina, pero bueno, hoy voy a cambiar de plan. Hace frío en la calle, está chispiando, así que mejor hacer un vídeo aquí. Y uso, estoy usando el micrófono condenser por primera vez y creo que tiene buena calidad. Entonces, vamos a ver. Hoy quiero hablar de la meditación, ¿vale? Pues, os cuento, yo nunca he sido fanático de la meditación. De hecho, casi nunca en mi vida lo he hecho. Bueno, sí, cuando estaba practicando o estudiando la terapia, yo hacía mucha hipnosis, ¿vale? Mucha hipnosis. Y sí, no hay mucha diferencia entre, en mi opinión, entre la hipnosis y la meditación. Pero luego, ya, hago, uso hipnosis con frecuencia, pero es otra cosa. Noto que hay una diferencia. ¿Qué he hecho últimamente? Pues, yo fui a un curso, un retiro, y durante el retiro, un mensaje que me venía muy a menudo era de empezar a hacer meditación, ¿vale? Pero, tenía dos problemas. Primer problema. Yo soy una persona activa, ¿vale? Me gusta hacer cosas, me gusta estar haciendo cosas, proyectos y todo eso. Y la idea de meditar, que es, básicamente, sentarte, ponerte en un lugar cómodo, tranquilo, y dejar de pensar como normal. ¿Vale? Y yo creo que es muy importante saber eso, que la meditación, mucha gente piensa que la meditación es no pensar. En mi opinión, no. La meditación es pensar de otra manera. Cuando estamos, durante el día, estamos pensando y pensando y nada, ta, 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 mucho estrés, cosas que hacer, urgencias. Esa forma de pensar lo llaman el cerebro mono, monkey brain, ¿no? Que es que ya, ta, 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 tranquila, una manera más fluida, una manera más natural, ¿vale? Y entonces, durante el curso, el mensaje, el retiro, el mensaje era de Gordon, tienes que meditar, meditar, meditar. Problema número uno, soy una persona activa y la idea de sentarme y no hacer nada me cuesta. Es una cosa que no suelo hacer. Problema número dos, yo pensaba que la meditación tenía que ver con el no pensar. Luego, yo soy miembro de Audible, que son los libros de audio, y estaba escuchando un libro que se llama When Things Fall Apart, ¿vale? Y la mujer habla de la meditación, entre otras cosas, y ella decía, mucha gente piensa que la meditación es el no pensar, y no es cierto. Es simplemente estar un poco menos vinculado a los pensamientos, pero los pensamientos vienen. Vas a pensar, simplemente, no tienes que identificarte con los pensamientos, más como observador que pensador, ¿no? Y yo pensé, ah, pues eso sí, eso sí, yo puedo observar mis pensamientos. Entonces, después del curso, he estado, no todos los días, pero con frecuencia, he estado sentado y simplemente mirando al infinito, ¿vale? Tranquilamente, tranquilamente, enfocándome en la respiración y también dejándome llevar, ¿vale? Y dejando que los pensamientos simplemente ocurran. Y al principio pensé, me siento después de diez minutos, no mucho tiempo, quince minutos, me pensaba, bueno, me siento mejor, me siento más como relajado, más como centrado. Y ahora noto que he sacado, o saco mucho más que estar relajado de esa experiencia. He notado mi nivel de energía, mi nivel de creatividad, mi nivel de ideas, de tener ideas, de tener motivación. Todo ha aumentado, o sea, ha aumentado, me veo como otra persona. Y ahora ya, yo soy fanático y no estoy hablando de pasar tres horas meditando, una hora meditando. Yo no creo que tengamos que hacer eso. Pero noto que en este mundo, estos días, estamos muy pendientes en cada momento de algo. Hoy con los móviles, cuando tenemos un momento libre, ¿qué hacemos? Cogemos, cogemos el móvil, miramos las cosas en el móvil. Eso no es meditar, ¿vale? Es distraerte. Y yo noto que me distraigo muchas veces con el móvil. Ah, tengo cinco minutos. Pues un té y el móvil. Y si yo miro fríamente lo que hago, el 95% del tiempo estoy mirando algo que no quiero mirar. Al que no quiero mirar. Estoy mirando algo sin valor. Pero es una distracción. Y la vida es así estos días. Estamos distraídos. Pasan cosas. Si no la televisión, el móvil. Si no el móvil, otras cosas. Y claro, la vida es así. Hay muchas cosas que hacer. Pero noto que cuando yo dejo de hacer cosas, cuando yo me pongo tranquilo, en esos momentos tengo más ideas, más momentos bombilla, dicen, que nunca. Yo sé que siempre, en el pasado, las mejores ideas me venían cuando yo estaba duchándome o haciendo una tontería, pero sin pensar. Y son, es ese hueco de no pensar activamente. ¿Vale? Es como pensar pasivamente. Y me encanta. Me encanta. Me vienen tantas cosas. Me vienen tantas ideas. Y yo creo, no estoy preocupado por la sociedad, pero veo que estamos en falta. No tenemos ni un momento de silencio, ni de tranquilidad, ni nada. Dormir no cuenta. Ir a la cama no cuenta. Estoy hablando de estar despierto y estar sin hacer nada. Y no ocurre muy a menudo ahora. Muchas distracciones. Sí, todo el rato. El monkey brain está con sus pelotas, sí. Y no. Ahora yo estoy totalmente de acuerdo con la idea de tomarte un poco de tiempo fuera de lo normal, con tranquilidad. Y no importa dónde, estés donde estés. Tú puedes cerrar todo, ponerte en plan, miro al infinito, no pienso realmente en nada en especial. Me enfoco en la respiración y noto que el cuerpo ya se pone cada vez más relajado. Y me encanta. Me encanta. De hecho, en el futuro os cuento lo que me pasó la última vez. Todavía no, porque tengo que investigar más, tengo que experimentar más de esa experiencia. Pero me ocurrió algo muy, muy, muy interesante, muy interesante durante esos momentos de nada, de, mira, lo que venga, lo que sea. ¿Vale? Entonces, os recomiendo eso. No remeditar de OM, OM, soy el Buda. Simplemente de dejar tu móvil en la encimera, sentarte, apagar todo, los sonidos, todo, y estar tranquilo 10, 15 minutos solamente observando tus pensamientos. y yo creo que con eso cada día o cada dos días te va a cambiar la vida. Te va a cambiar la vida para bien, para mejor. ¿Vale? Entonces, esa es mi historia. Me voy y nos vemos en el próximo capítulo de Los Diarios de Gordon. ¡Hasta luego, chicos! ¡A meditar! ¡Gracias!